Últimas semanas de inscripciones con promociones en el Instituto Superior San José y 27, dependiente del Arzobispado de Corrientes. Dialogamos con su rectora, la licenciada Gabriela Vicentín. La idea es invitarlos a que se puedan inscribir en el Profesorado de Educación Secundaria en Ciencias de la Administración. Esta propuesta educativa es muy interesante para todos aquellos que deseen trabajar en los diseños curriculares que implementa el secundario relacionados con las materias de Administración, Economía. Este alumno que ingresa al Profesorado recibirá toda la formación pertinente para desempeñarse en esos espacios curriculares. De ahí que van a haber materias relacionadas con Administración, Economía, Legislación Laboral, el manejo de los recursos humanos. El Profesorado de Ciencias de la Administración tiene una duración de cuatro años, está abierta la inscripción y destinado a todas aquellas personas jóvenes que terminaron el secundario y quieran seguir una carrera docente, o aquellas personas que están trabajando en relación de dependencia, en la administración pública, que deseen seguir formándose y adquiriendo conocimientos que le permitan desempeñarse en su campo laboral de manera más eficiente. ¿Cómo está organizado el tema del cursado? ¿Cuál es la modalidad de estudio? La modalidad de estudio es presencial, todos los días de lunes a viernes, en un horario que le permite al interesado concurrir a partir de las 19 horas hasta las 22.30, tienen el dictado de las materias afines. Es presencial. ¿Últimos días de inscripción, entonces? Así es, últimos días de inscripción. Los invitamos a todos los interesados a acercarse al instituto, a retirar la ficha de inscripción. La idea es comenzar después de Semana Santa con el primer año de este Profesorado de Educación Secundaria en Ciencias de la Administración. ¡Gracias!